Vale, ahora debería estar todo bien Vale, va, vamos a empezar a jugar Me he hecho un templario con alabarda de primeras Uy, la alabarda tiene vida, eso nunca mola Porque quiero que sea un paseo por el campo Porque estos juegos suelen ser facilitos Gráficamente Está bastante increíble Pues nada, decía que este juego lo intenté jugar en la play 3 En su momento, esto no salta Y jugué bastante, ya sabemos como son los ors Pues un par de jefes por lo menos Tengo unas hierbas, las hierbas es vaculación No hay como frascos Pero se hacía un juego Era complicado y era un poco injusto Para mi gusto Cambia, sí, bueno, es como los ors Esos porque hay más de uno Era un poco injusto Mira un señor Porque habían pocas hogueras Estaban muy mal puestas Las hogueras eran de estas que están... Ah, vale, tiene backstop Las hogueras estaban puestas como muy, muy lejos de los jefes No tenía esta gratitud que tienen Uy, vengamos de nuevo en los gráficos Esta gratitud que tienen los souls nuevos De ponerte una hoguera enfrente del jefe Vas a morir 20 veces Que no te cueste 20 veces llegar Quiero decir, igual algún jefe como mecánica extra Que creo que en el Elden hay algún jefe que tiene la hoguera lejos Muy poquitos Me gusta, me gusta Me está gustando como se mueve Y eso, que lo dejé, lo dejé colgado Lo dejé muy colgado en su momento Y cogiéndole asco además Y ahora después de los souls De jugar a todos los demás souls He dicho, venga, va Voy a jugar al Elden Ring Pero lo que pasa es que no tengo al Elden Ring Así que Como tenía esto en el Premium He dicho, venga, vamos a jugar a esto Uff Qué bonito es el cabrón Vamos a concentrarnos A ver, voy cogiendo hierbas Entiendo que estas hierbas son las curaciones Pero son Son objetos que se gastan Es lo que me estás queriendo decir Esto es un talismán Que creo que tengo un hechizo Porque soy templario No soy caballero Vale Esto nos lo es El ajuste Vale Pues hierbas A tope con las hierbas Si hay hierbas No creo que haya estos Lo cual quiere decir Que igual Se pueden farmear Y cosas así Lo cual no es que mola muchísimo Voy a leer las cosas Sultar por encima De Ah No jodas Esto es como los souls ¿No? Expletando un círculo Y sueltas Si lo leyera igual Ah Ah Soy imbécil Vale, vale, vale Sí que es verdad que Me he elegido el recto Porque me gusta que camine recto Pero Camina un poco raro ¿No? Como con los bracicos muy pegados al cuerpo Ahora Ahora como que Me arrepiento un poco Me arrepiento un poco Vale Yo tengo una historia con la alabarda Vale Esto tiene parry ¿No? Parry esas Parry esas No sé cómo se está ¡Hostia! Ah, vale Porque se me ha acabado La stamina Tengo una historia con la alabarda Porque Me ha parecido un arma Que Me gusta mucho hacer eso Me ha parecido un arma Que en gen Se la he quitado Porque en general Los souls Me parece que está como muy rota Porque es un arma Que tiene mucho daño Te permite atacar En una distancia Bastante segura Y Y por eso No me la suelo coger Cajo las putas fantasmas No me la suelo No la suelo llevar nunca Salvo en el primer Dark Souls Que es cuando descubrí Que está rota Y además Es que es un arma Muy chula Tío Pero eso está muerto Entonces Intento siempre Ponerme las cosas difíciles A mí mismo Porque no me quiero Entonces Intenté no llevarla Pero como este juego Sé que lo voy a dropear En algún momento No tengo ninguna intención De pasármela a tope Salvo que de repente Me encanta Ah Me teletransporta Vale Salvo que de repente Me encanta muchísimo Que la verdad Es que gráficamente Ya solo por eso Porque quiera que no Los Souls Son bastante feos Ataque potente Muy bien Muchas gracias Mira este señor Este señor Ya es un señor normal Ataque potente Pues no Es mucho más potente Un juego 150 de daño Para ataque potente No vale la pena Gráficamente Lo que molaría Un Dark Souls Remasterizado Y lo feo que está Decirlo Vale Ah Es L2 Pero no me deja No me deja Uy Ojo eh No me deja hacer parry Si estoy protegiéndome Interesante Ah bueno Y como está el tema de Es que no quiero gastarlas Ahí está Esto Vale vale Voy a Una cosa que no he hecho nunca En los Souls Igual es porque en los Souls No sale el daño Quiero ver cuánto daño hago A ver Estos son 42 Que no está mal Porque estos Son 50 Que no son muchísimas más Entonces Y quiero saber Cuánto daño hago Así Porque si sube Aunque sea 20 Igual me vale la pena También te digo que voy Claro Voy con Fast Roll Así que tampoco puedo ir Me gusta mucho Me gusta mucho Increíble Lo divertido que es Matar ¿Verdad? Voy a ir con dos Armas Me ha gustado mucho Ese parry Es verdad que el señor este Lo ha coreografiado muchísimo A ver Y vengo de los Souls Que hace mucho parry Vale Ah vale Este hombre me lo ponen Esto es una cosa que creo que En el Elden se ha perdido Que es que si Si juegas contra un escudo Lo importante es Tener el arma A dos manos Porque rompes la guardia Que esto te lo acaban de enseñar Aquí Y yo iba con ese Con ese enseñante En el Elden Y me foquearon Bastante Pero yo creo que en el Elden En general Las armas a dos manos Están rotísimas Porque en principio El escudo debería poder Contra un arma a dos manos Ah Una en cada mano Quiero decir Es como piedra Papel o tijera ¿No? O sea El escudo Gana Al ¿A qué? Al arma a una mano Aunque sean dos El arma a dos manos Gana el escudo Y el arma Y el arma En cada mano Gana Al arma a dos manos Porque es bastante Más rápida Y no tiene protección Yo creo que en el Elden En general Ir a dos manos Consangrado Está Tan increíblemente roto Que no tiene sentido Vale, milagro Vale, tengo un talismán Lo que no me ha quitado vida No me está disgustando Ah, vale Iba con los daños Ahora miraré Cuanto daño hago Corres un poco raro, señor Otra cosa es que La armadura está Muy guay Y es la primera armadura No sé yo Si conseguiré armaduras Que están guays Como esta Ah, vale Voy a Voy a probar Vale Está Están pagando mucho Vale Son 20 más Si voy O sea que es Algo así como Un ¿Qué es? Un 15% más de daño Yendo a dos manos Solo con el Entra en la niebla O sea que vale la pena Igual Si es un boss tal O puedo Tres hierbas Entiendo que La hierba se toman Con el cuadrado Uy Soy mucho Mucho más rápido Bueno Igual no mucho Mucho Pero mucho Un mucho solo Más rápido Con la arma en dos manos Se mueve muy rápido No sé por qué Apunta como al suelo Todo el rato Vale Me gusta ¿Y esto? Vale Es rotonda Pero es el chocón de las paredes Esto todo hay que apuntarlo Estoy en el momento del juego En el que aprendes Muchísimo Sí que es verdad que esta animación La veinteava vez que lo vea Decimo segunda Me voy a casar muchísimo Yo creo que Si algo he visto de la demo Es que por el otro lado está el Está el boss Classic boss Que me tiene que matar Sí o sí Que lo voy a pelear A ver si mis años de experiencia En los souls Me han destruido de algo Aparte es un demonio Del asilo De toda la puta vida Bastante guay La verdad A ver ¿Qué me haces? Me Mi experiencia con los souls Es bastante grande Y yo creo que puedo Puedo hacer algo La verdad que sí Escúchame Me he protegido El primer golpe Lo que pasa es que No No ha querido No ha querido No ha querido Ha querido comerse el daño Igual en este juego Si te proteges Contra daños más gordos Pues Pues te comes el daño Igual Puede ser Me parece muy curioso Que Esto no pasa en los souls Esta cinemática No existe en los souls En los souls Tienes la cinemática Del principio Y todo lo demás Es gameplay Lo cual Mola en realidad Esto es el nexo Une el territorio Septentrional de Monetaria No podéis abandonar el nexo Pero las archipiedras Os guiarán A las tierras exteriores ¿Has muerto en el nexo? ¿No puedes escapar del nexo? Corte B Escapas del nexo Hombre, el señor Esto que me dice Incluido el nexo Bueno Tú también Atravesaste la brecha ¿Verdad? ¿Vienes a por almas demoníacas? ¿O a salvar esta tierra? ¿Y destacar entre los héroes? ¿Cazas demonios? Prueba Una de las archipiedras Marcha ya Para eso has venido ¿Verdad? A esta maldita Lo he pasado No suelo pasar las cosas Pero es que el tío habla muy lento Y sé lo que me va a decir No creo que me vaya a decir nada Que no Aquí se ha muerto uno No es posible morir En serio Mira, catanilla Se ha muerto muy fuerte Uff, y aquí se ha muerto mucha gente Voy a ver Ah, no, no es muerte Son notitas Teseo suerte Carece Si usas armas Para poder hechizos Hostia Es el tutorial Pero como Todo rejuntado aquí Para que leas Ay, Dios mío Lo de la muerte Tengo la mitad de la vida Uff, pero no era una cosa Que me daba mucho toque De este juego Que si no estás vivo Te quitan la mitad de la vida Un herrero Uy, me suena la voz Soy un simple herrero Y la odia Es fácil Trae todas las almas que puedas Puedo Darte armas a cambio O forjaré las que ya tengas Con tus almas Esta voz está en todos los putos videojuegos Me suena mucho del Assassins Podrás Seguir viviendo Pero que había como tres u otras personas Que tenían la misma voz A ver ¿Puedo mejorármelas? Alabartes Por ejemplo Voy a ir con la alabar A todo el puto juego Necesito mucho Necesito almas Solo Y me sube el daño Parece Sí Vale Está bien saberlo El escudo igual Vale No muchas más almas Comprar objetos O sea, las hierbas se compran O sea, que si se gastan Mejor lo gastar Vale, está bien saberlo Tengo un 13 Supongo que cuanto Cuanto más Eh, vale Cuanto más tenga mejor Pues Vamos a full Vamos a full Que no tengo mucho tiempo Me acuerdo De una de estas Que me Te llevaba unas minas De magma Que no había No había para guardar Vámonos Tengo ligeros recuerdos De este castillo También te digo Que este castillo Está replicado En por lo menos Tres De los últimos Dos souls Que es el típico castillo Con dragón En las murallas Véase Véase Creo que era Voy a ver Pero es Es que tiene cadáveres Vale Pues Escúchame Esta chipiera no es la que me Este me va a teletransportar otra vez Efectivamente Vale Bueno, vale Por lo menos A preguntar ahora Solo si es si A ver Y Escúchame Ay, no puedo Ah, no puedo correr Hostia Puntos, eh Puntos en contra No puedo correr Mientras Mientras combato Sí, me voy a cansar muchísimo De esa animación Eh Solo puedo correr Mientras estoy fuera de combate Tres De tres en tres Me dan las hierbas, eh Claro, pero es que Ese es el tema Si es un ítem consumible Y lo gasto ¿Puedo llegar al jefe final Con una hierba? Ah, igual se me regeneran Cuando Cuando me matan también En plan Me dan cinco o algo así Espero que no son muchas Ojo 70 de daño le he hecho a este Con el ataque normal No me ha quedado muy claro A ver Que no soy nuevo en esto ¿Quién hay aquí? ¡Cira! Me gusta el parry ¿Sabes qué pasa? Que el parry El personaje es muy grande Y para hacer el parry Me tapo ya A mí mismo Hostia Está generoso, eh El tiempo Esto no va a llevar un escudo De De metal A ver ahora Y nada Y no he querido hacérmelo Ojo Me ha subido el daño Una Ah, vale En general los bichos También dan O sea que vale la pena Igual matarlos Hostia Ya será menos Ah, pues no Ah, pues Igual se une el bicho Vale, los ataques en salto Parece que no No los parry No tengo tanta distancia A ver A ver Si hago esto Cargando Le ha dado un poco Un poco El final del ataque Que es un poco raro Vale Vale Entonces Gastamos Hierba Efectivamente Gasto una hierba Me cura Lo poco que Un poco de daño Que tenía Cuidado con los enemigos Más adelante Efectivamente Hay enemigos Y estoy teniendo cuidado Éxito Vale Eso en principio No lo puedo parryar Pero puedo 38 de crítico Que difícil será la vida Que tiene Así que tampoco Espada rota Este tiene la pinta De tirarme unos Coctelazos No entiendo Por qué hago 70 de daño Con el ataque Ligero A ver Voy a probarlo ahora Con este Este en principio Debería ser igual Que el otro Así que Sí, vale Vale Entiendo que Las defensas De cada enemigo Etcétera Etcétera Y no me tengo que fijar Los daños Básicamente Es que he vivido Tantas veces Este momento En el primer Epa Me ha dado Para Vale Joder Tío De verdad Siempre Oye Este curioso Está abajo En aquí Campeón Este que era humano Le hago menos daño Hierba de media luna Que no es lo mismo Ah Y yo hago así Efectivamente Bombes en diaria Vale Típicas bombes en diaria Que te guardas todo el juego Y al final Acabas con Cuatro Porque tampoco hay más En todo el juego Y no sirven absolutamente Para nada Hostia Putas Es que Es que soy imbécil Ay Lo que no sé si En este juego Cuando hago Un crítico Vale Eso es lo malo De la De la alabarda No quitan No quitan Mucha vida Pero es que Tengo muy poquita vida Entonces Lo veo justo Hablando de quitar Poca vida Al principio del juego El Zelda Breath of the Wild Es como Venga a hablar de mi libro ¿No? ¿Os acordáis del juego De Zelda Breath of the Wild? Al principio Es un juego Súper difícil Porque los enemigos Te quitan tanta vida Como al final Salvando la distancia De nivel de enemigos De colores Pero me acuerdo Cuando mi padre Empezó a jugar Que le mataban muchísimo Al principio Y es porque Al principio Empiezas con cuatro corazones Pero es que los enemigos Te quitan tres De cada golpe Y estos juegos Que como al principio Son más difíciles Que al final Lo veo como Como muy muy mal Muy mala gestión Mira Tengo buenas Tiencias de la flor Muy mala gestión De De la dificultad Y de la curva De dificultad Y de la aprendizaje Y de toda la verdad Ayy No debería hacer eso No debería hacer eso Es que no Voy a comerme una de estas Si me matan ahora Le tropeo El juego Le pego un empujón ¿Cómo está El daño de caída aquí? No hay daño de caída Es que no Es curioso Porque es lo primero Que te enseñan En el Dark Souls ¿No? El daño este Desde arriba Igual es que en el R2 Sí Voy a hacer esto Muchas veces Vale Ya está Vale Tengo armas suficientes Para mejorarme También es verdad Que tengo que subir de nivel Que no me se olvide A ver Me acuerdo que estas serán De transición Que no había voz Mira ¿Cómo huele esto? ¡Ah! Joder Tres golpes a este Claro Es que esto es una trampa Claro O no Lo cual es peor Rompemalla Ah mira Ojo ¿Eh? La rompemalla Que en otros juegos Tarda como muchísimo En dártela Es la ¿Qué has hecho? Que es como Que estoy muy cansado ¡Ah! Es el círculo Es darle al círculo Sin estar ¡Ah no! Calla Que peso Hostia Me llaman Pues chicos Hasta aquí El día de hoy Casi ¡Ay!